El príncipe Kurnaga descubre al grupo la conexión entre Daeim y las tribus dragón. Ranulf desvela la identidad del caballero negro. Esta revelación sume a Ike en un torbellino de dudas y confusión. Ike se convence de que la respuesta a todas sus preguntas se encuentra en el interior de la atalaya y toma la determinación de llegar a ella, cueste lo que cueste. Su grupo llega al ducado de Tanas, cerca de la capital imperial. Una súbita lluvia torrencial los obliga a refugiarse en la casa desierta del duque. Episodio 4. Revelaciones Ey, ¿qué tal gente? Se me gustan un nuevo episodio de Fire Emblem Riding Down. Bueno, estamos aquí en la mansión de Tanas en Banyu. Sí, aquí me recuerdo que vivía Oliver, un antiguo traficante de garzas, eso sí. Que tenía prisionera a Rayson, creo yo, o a... Sí, a Rayson, creo que era. O a Rafael. No estoy seguro. Sí, 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 no estoy seguro. Sí, aquí está mencionando justamente eso. Confijó esas tierras al terminar de la guerra de Locosís. Bueno, para los que no sepan, aquí hubo una batalla, pero Oliver escapó y lo tuvimos que seguir al bosque de Serenes, donde finalmente murió. Pero bueno. Oh, Rafael. ¿Qué pasa, Rafael? Tengo la sensación de que alguien nos observa. No siento maldad, pero estoy seguro de que hay una presencia. Puede que sea el dueño de la casa. Seguro que pronto lo averiguaremos. Ok. Bueno, lo más obvio es que aquí vamos a tener que batallar. Oh, bueno. Por fin la base, voy a tener que hacer varios cambios. Y los veo en un rato, ¿ok? Y bien, gente, aquí estoy ya por fin para salir de la base. Todo listo, todo bien, todo lo correcto. Los discípulos de Dormones aquí han aparecido por sorpresa. Oh, wow. Como que no se veía venir. O sea, no sé cómo tiene sentido este capítulo, ¿no? Oh, damn. No puedo traer Tormones aquí junto a sus amigos. Diablos. Pero viene... Uy, no. Viene muy, muy... A distiempo este personaje. Recuerdo que no lo entrené para nada. Y ahora seguirá en el mismo nivel, ¿no? A su amigo tal vez lo sepa utilizar. Por la simple decisión de que es un lagus y ahorita me sirven. ¿Pero qué? ¿No tiene que ser todo el siempre? ¿Quién son estos tipos? Oh, Tormones, te has perdido de mucho. Hombre, gracias. Aguantemos. No te preocupes. Un momento, ¿ay? ¿Qué te ha pasado, musculitos? Oh, bueno. Ah, Muarín. Se llama Muarín. No se me olvida, perdón. Entre él y Sol de Me hace sentir como un Lilliputiense. Ups, no. No sé ese significado de esa palabra. Supongo que propia de España, seguro yo. Del castellano, así que no estoy seguro. Bueno. Ahí me dicen qué significa eso. Lilliputiense. Ojalá no sean insultos. No, lo dudo, lo dudo. Y, oh, adivinen quién tenemos aquí. Oliver. No entiendo por qué no se presentó como siempre un enemigo, ¿no? Que le aparece la muerte. Sí, veo muchas cosas malas en este episodio. Aparte de la cantidad de enemigos, esto va a estar brutalísimo. Dios mío. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en la base vi que había para vender... ¿Para vender? Sí, se estaban vendiendo llaves para cofres y para puertas. Me compré un par. Pero no estoy seguro si... Bueno, no me quise comprar muchas llaves de cofres por la simple y sencilla razón de que... Al derrotar a un enemigo, obviamente te va a salir, ¿no? Te va a dejar una llave. Entonces, parece que voy a malgastar el dinero que no tengo. Que sí, estoy muy limitado, como no tienen idea. En cuanto... Siempre en objeto y todo eso. A ver... Prefiero no llevar a Chimco y llevar. Yo no quisiera llevar a Tanya. Bueno, ahorita no la necesito. Quiero que suba de nivel. Miss también, ya es que ya va a promocionar. Rise también, ya va a promocionar. Bueno, a su manera. Voy a dejar a Seahard, ya que... Bueno, ya saben, ¿no? No está promocionado y está en un nivel muy bajo. Bueno, lo que sea. Ahora sí, vamos a por fin empezar la batalla. Creo que así está bien. Hay bastantes maneras por las cuales irnos. Está a la derecha y por arriba. Voy a bloquear aquí con Rise. Aunque no estoy muy seguro si... Bueno, si tengan... No me he dado cuenta si tienen lanzas y todo eso, ¿no? Jabalinas. Pero yo supongo que no. Sí. Uy, un arco a cero. Sí, a lo mejor. Seré mejor eliminar ese imbécil. Y aparte sacamos la habilidad oculta. Bueno, la habilidad de... De... Har. Que es Atundil. A ver, ustedes me preocupan demasiado porque los pueden matar y eso no es bueno. Vamos, mátalo. Y ha fallado. Uy. Se me fue. LOL. Casi me lo matan. Casi me lo matan. Ya va a ver por vivo. Dios, no me di cuenta. Pensé que... O sea, debo ser más precavido, ¿no? Pobre tipo, ya casi lo mataban. Jeje. Ok, entonces... Hay dos maneras aquí. Por arriba y por abajo. No estoy seguro. Bueno, ¿qué querés que te diga? No suelo planear estrategias. Puesto que a veces prefiero llevarme el factor sorpresa, ¿no? Hacer mi... Hacer esto. Perdón. A ciegas, pues, tiene su cosa, ¿no? Sí, a veces consulto una página de Fire Emblem Sword, pero... No, no es tanto. No es como para espolearme todo, ¿no? A ver, el florete. Uf. Prefiero reservármelo. Porque ya tiene poca... ¿Cómo se le dice? Poca... De utilidad. Sí, ya está bien degastada. Sí que... Bueno, no sé si vamos a poder conseguir otra más adelante, ¿no? Esperemos que sí. Que me vendan alguna. Porque sí estoy falto de eso. A ver, vamos. Ya matamos a este. A ver, con los de arriba no estoy muy seguro que puedo hacer. Bueno. Vamos a ver aquí a... La Fiel tiene la bondad de que... Él sí restaura todos los que... Todos los aliados que tenga cerca, ¿no? Les restaura... Para que se puedan mover. No como los otros dos, ¿verdad? La hermana y la... 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 Baja de que, bueno... Con un poco de suerte, ¿no? A ver, vamos a mover a... Ajá. Aquí a Brahma. Es una barrera potentosa que tenemos. Sí, para que tenga todavía... Uff. Armas bien... Bien bajas. Pero sí. No puedo comprar muchas. Es que están bien caras. Y no hay forma de unir dinero. O sea... Tenía que hacer malabares ahí... Para comprar alguna buena... Por ejemplo, esta hecha de plata... La compré en el episodio anterior... Y no la he gastado mucho. Eso es lo bueno. Ok. No quiero... No quiero sacrificar a Soren... Pese que ya está promocionado. Así que no vaya a ser. Oh, al duke de Thanos. Oliver. Últimamente estuvimos... Este enemigo nos derrotó. Nos humilló y quedó expuesto a vuestro... Tráfico de garzas. Bueno, no me quejo. Y dos veces seguidas el M. Uff. Dios. Broma está OP. Power, power. Está sube, Miguel. Listo. Ok, Titania. Cuidado. Bueno, ahora que ya se promocionaron... No me preocupo mucho. Pero tampoco como para celebrar... Y tirar cohetes, ¿no? Está bien. Uff. Menos mal que no alcanzaron a... A Tormoth. Sí, no me fijé de eso. Uy. Creo que he tenido suerte ahí. Bien, no me quejo. Ha salido más o menos bien. Y bueno. Y no es que... Consultar un poco... A media batalla la página de Fire Embrace World. Vi que la cagué en no comprar... Suficiente llave. Sí, me he tenido que dejar dos cofres. Lo bueno es que... Llevamos una perla. Ahí vamos la perla de los cofres que tenemos aquí nomás. Cerca. Y en la otra sala... He decidido llevarme mejor el arco. Porque había un... Un... Un báculo... Que se llama Fortalecer. Y no estoy seguro... Bueno, no estoy seguro. No sé, no sé. Siento que ambas armas son muy buenas. Pero tuve que elegir. Uff. Espero que no me pase factura. Bueno, que si seguimos con... Con el grupo de AIG. Como que no tengo mucho que temer. A diferencia del de... Del de Lincia. O sea, el de... Bueno, el de Teva. Entonces, eso sí me preocupa. Y bueno, vi que también... Podríamos reclutar a Oliver. Así que... Obvio, personaje OP. No sé, me lo pienso y digo... Vamos. Así que tenía que traer... Bueno, llevar hacia él. A Ray Song. A Ray Song. Ups. A Rafael, perdón. Así que lo confundo demasiado. Estaba no permitiendo... Y ni una de tus hermosas plumas. Que toque un... En este proceso de plumas. No, no. Te deberá matarnos. Anda, ven conmigo. Y sí. Así terminamos el episodio. Bien. Bueno, hemos oído otra vez. Es muy tarde. Intentad descansar. Y preparados para mañana. Oh, oh. Buenas noches. Bé. Buenas noches. 10 segundos. Bé. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es eso? Disculpa Ike, ¿pero podemos dejarlo para más tarde? Rafael tiene que descansar Sí, claro Oh vaya, le salvó la vida, ¿y eso? No, 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 no Bueno, parece que June ha tenido que ver en la aparición de Tormod en este lugar Tiene sentido, ¿no? Los ojos somos bastante intuitivos, June es la diosa de nuestros ancestros, lo siento en la sangre Bien, eso me ayudará a aceptarlo Me ayuda a aceptarlo Ups, que me encanta por confundir diálogos, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo hace uno preguntarse si en realidad el caos es tan malo, ¿verdad? Wow, parece que increíble, ¿no? Las revelaciones que hemos tenido en este capítulo Van a estar con esta conversación al final Así que, sí, hay muchas cosas que la mortalidad aún no podemos entender Y bueno, con eso se termina el episodio Espero que les haya gustado muchísimo Y nos quedemos viendo en la próxima Un saludo y chao